Bienvenidos al video número 2 del curso propedéutico integración a la vida universitaria en línea del proceso de admisión UNAD 2019-2. En este video vamos a estar viendo el análisis de actividades de la sesión número 1, que comprende la creación de mi perfil dentro de plataforma, del aula virtual, la creación de un blog, y también cómo interactuar con nuestros compañeros, en este caso con nuestros colegas. Comenzamos. Antes de entrar de lleno, ya saben las recomendaciones. Recomiendo que utilicen una computadora o una laptop. ¿Sí? Dedicar tiempo al estudio de 2 a 4 horas diarias, y establecer un calendario, y respetarlo. Porque muchas veces estamos tomando esto a la ligera, y parece que estamos haciendo, o que estamos corriendo en un maratón, y no es así. Todo tiene que ser con sus tiempos, y esos tiempos se deben de programar y de respetar. También lo que deben de hacer, y ya lo había comentado en el video anterior, es descargar todos los contenidos hacia su dispositivo. Ya sea en la PC o en la laptop, es decir, de la UNAD, que está en la nube, hacia su equipo. Sí pueden usar el celular o la tablet, pero solamente para consultar o leer. Y si es el caso para participar en los foros, si ya tienen estos dispositivos, pues los deben de utilizar. Y por último, les comento que no hay vacaciones y el tiempo no se detiene. Es lo mismo también ya cuando estén en la carrera. Van a tener que trabajar o estudiar sábado y domingo, y periodos normales de vacaciones, pues casi no vamos a tener. Bien, en el video anterior, en el número 1, yo sugerí una organización de archivos parecida a esta. Quien quiera seguirla, pues solamente vean el video número 1, ahí explico más o menos cómo crear este sistema de carpetas. Para ahorita voy a explicar otra opción más sencilla. Lo único que ustedes deben de tener es un archivo en Word dentro de su computadora o su dispositivo. Van a crear un archivo en Word y le van a poner esta nomenclatura. Esto lo van a necesitar. Van a poner su primer nombre, un guión bajo, y luego el apellido paterno. Después un guión bajo, la letra U, y un 1, que significa unidad 1. Así es como van a nombrar a este archivo y ahí lo van a tener en su computadora. La intención es para estar guardando ahí las actividades. Va a ser como un concentrador momentáneamente durante toda la unidad 1. Quiere decir que va a albergar las actividades de la sesión 1, de la sesión 2 y de la sesión 3. Se van a estar metiendo aquí. Bien, vamos a ver las actividades que son 3 nada más para esta sesión que comprende del 17 al 19 de abril. Así lo tiene programada la UNAD. Quiere decir que dentro de estas fechas debemos de realizar estas 3 actividades. Por ejemplo, la primera actividad que consiste en crear o editar el perfil, el producto a obtener. Esta imagen es una captura de pantalla. Esta imagen en estos cursos o en estos videos que yo voy a estar dando, se refieren ya sea a una imagen o a una captura de pantalla. Bien, ese es el producto. Se nos pide que modifiquemos el perfil, que cambiemos la foto y que tomemos una captura. Y que esa captura la vayamos guardando aquí, en un archivo de Word. Para la actividad número 2, vamos a ver qué producto vamos a obtener. El producto que vamos a obtener va a ser un blog y este blog va a estar en la nube. Y realmente lo que vamos a obtener va a ser una dirección del blog o link o enlace, como se le quieran llamar. Significa lo mismo. Eso es lo que vamos a obtener. ¿Y qué es lo que se va a hacer con ello? Pues este link o enlace también se va a ir, se va para acá. Solamente el enlace. Ya después, cuando ya estemos por cerrar la unidad 1, yo voy a explicar más o menos cómo integrarían este archivo que se va a mandar. Bien, vamos a ver la actividad número 3. ¿Qué producto se va a obtener? ¿Qué es referente a conociendo a mis colegas? Bien, antes de ello, cuando ya hagamos nuestro blog, pues ahora ya lo vamos a tener. Por eso lo puse acá de este lado y esto va a estar en la nube. Si ustedes dan cuenta, el archivo de Word va a estar aquí en la computadora. ¿Sí? Y el blog, nuestro blog va a estar en la nube, va a estar alojado en internet. Por consiguiente, de ahí en adelante, todas las actividades, aparte de estarse metiendo en un archivo de Word, pues también se van a estar publicando en el blog. Bien, vamos a continuar con la actividad número 3. ¿Qué producto vamos a obtener? Lo que vamos a obtener, pues son 3 capturas de pantalla o imágenes. En el primero, la primera de ellas va a ser cuando nosotros nos presentemos en el foro denominado foro de presentación. ¿Sí? Vamos a hacer una entrada y nos vamos a presentar ante los compañeros de acuerdo a las indicaciones que se nos den. Por eso es muy importante leer los contenidos. ¿Sí? Y vamos a tomar una pantalla de captura y posteriormente vamos a generar dos entradas como mínimo. Puede generar más, pero se nos están pidiendo dos. Donde nosotros comentemos a un compañero, ¿sí? Lo saludemos. Por eso puse una y dos, tienen que ser dos diferentes. Por lo tanto, el producto que se va a obtener van a ser tres pantallas de captura y que también se van a ingresar al archivo de Word. ¿Sí? Lo van a estar almacenando ahí. Pero también ahí nos dice que una vez que ya creemos los, que ya tengamos nuestro blog, pues ahora de ahí en adelante todas las actividades también se van a estar replicando en el blog. Pero ahora ya como, como entradas. Y continuamos. Ahora, para aquellas personas que tienen dudas, ¿cómo, dónde y cuándo entregaré mis actividades? ¿Sí? Es decir, no se van a subir, solamente se van a realizar conforme a indicaciones. Eso también lo comenté en el video número uno, el anterior a este. Entonces, ¿cómo se van a entregar? Pues, primeramente, para que se entreguen, debo de realizar, ¿sí? Las tres actividades de la unidad uno. También las dos actividades de la unidad dos. Y que eso sería del 20 al 24 de abril. Y también tengo que realizar las tres actividades de la unidad tres, que sería del 25 al 29 de abril, según sus calendarios, para realizar estas actividades. Bien, una vez que ya se tengan hechas las tres actividades, ¿sí? Y que, desde luego, estén ya almacenadas en este archivo de Word. ¿Sí? Todas estas. Que ya las tengamos aquí. Una vez que ya se tengan, y las que correspondan, que se van a tener que también replicar en el blog. Ya una vez que ya se tengan, ya todas listas, lo que hay que hacer, por eso dice, ¿en dónde? Primeramente, primeramente, bueno, todavía estoy respondiendo la pregunta, ¿cómo? Todo esto se refiere a cómo. ¿Sí? Una vez que ya se tengan, lo que hay que hacer, ese es el cómo. Este archivo de Word, que ya va a contener todas las actividades, ¿sí? Las ocho actividades con N número de capturas de pantalla, pues se va a generar un archivo PDF, ¿sí? Ese es el cómo, ¿sí? Mediante un archivo PDF. El cual, obviamente, se va a renombrar respetando esta nomenclatura, va a ser lo mismo, solamente que va a ser ahora PDF, ¿sí? Ahora, ¿dónde? ¿Sí? ¿En dónde se va a entregar? Pues se va a entregar haciendo clic ya en su aula virtual, ya en el curso propedéutico. Hay una pestaña que se llama Unidad 1, le dan clic allí y se les va a desplegar esto, ¿sí? Estas opciones, espacio de tareas, aquí es donde se va a entregar, ¿sí? Y, obviamente, pues se va a entregar para la UNAD, ¿sí? Ya, ya, ya la UNAD, ya el sistema de la UNAD, pues lo va a recibir, ¿sí? Ahí es donde se va a entregar y también, posteriormente, se va a contestar un cuestionario. También aquí, dentro de la UNAD 1, hay que contestar ese cuestionario. ¿Y cuándo se va a entregar? Pues se va a entregar, ya habíamos dicho, que este archivo PDF se va a entregar del 25 al 29 de abril. Quiere decir que a partir del 25 se va a abrir las entregas para la UNIDAD 1. Y si no se abre el 25, pues esperemos el 26 o el 27 o hasta el 29. Y la aplicación del cuestionario, pues se va a estar disponible del 30 de abril al 2 de mayo, ¿sí? Y el cierre de la UNIDAD, por aquellos que a lo mejor si dan alguna prórroga, va a ser del 1 al 2 de mayo, pues va a ser el cierre de la UNIDAD. Ahora bien, vamos a hablar de los recursos o cómo es que se van a realizar. Para crear nuestro perfil, tenemos que leer los contenidos y hay que consultar esta guía. Es muy intuitiva, muy sencilla, muy entendible, ¿sí? Y está ahí en su aula, en su curso por pedáutico. Se llama Guía Rápida para Editar Nuestro Perfil, ¿sí? Eso nos va a ayudar para realizar esta actividad. Para la creación de un blog, también la UNAD nos recomienda dos aplicaciones. Una que se llama Blogger, que es de Google, y Wordpress, que sirve para hacer blogs. Yo recomiendo, y les voy a dejar este link, este video que trata cómo crear un blog en Blogger para el año 2019, paso a paso. Si ustedes gustan utilizar esta aplicación, vean este video, es muy sencillo y muy intuitivo. Ahí los van guiando de paso a paso. Ahora bien, para conocer a nuestros colegas, para hacer las entradas en el blog de presentación, pues más o menos esta es la estructura que ustedes deben de seguir. Es decir, son cinco puntos que deben de abarcar. Primero, deben de saludar. Y si es que es un comentario o réplica, es decir, si van a interactuar con un compañero, pues incluir el nombre del compañero. Por ejemplo, buenas tardes, buenas noches, compañero, fulano de tal. Eso es mucho, muy importante. La mayoría no lo hacen, no lo incluye, pero es buena práctica. Lo tienen que incluir, ¿sí? Si es que se están refiriendo a una persona, ya sea al docente, al monitor, al maestro o a un compañero, es lo que va, ¿sí? Aquí creo que era el número dos, el número tres son cuatro. Si yo ahí me equivoqué. Después viene el cuerpo del texto, ya todo lo que ustedes quieran poner, de acuerdo a las indicaciones, ¿sí? El número tres trata, pues ya de una despedida. Siempre hay que ser cordiales, no despedimos. Y aunque por arriba esté nuestro nombre en la entrada, es buena práctica poner también el nombre de quien hace el comentario, ¿sí? Saludos cordiales, atentamente Ismael García o fulano de tal. Y también es muy importante cuidar la ortografía y debes escribir siempre usando minúsculas y mayúsculas. Bien, ahora, muchas personas han tenido problemas para tomar captura. Es algo muy sencillo. Les voy a compartir un video donde se explica cómo utilizar la herramienta de recorte que trae el sistema Windows. Ustedes pueden utilizar cualquier otra herramienta, pero el caso es lo mismo. Es un video que se encuentra en este canal, el cual no tiene audio, pero es muy intuitivo, ¿sí? Ahí muestra las opciones para tomar una pantalla de captura. Y como su nombre lo indica, podemos recortar cierta área que a nosotros nos convenga. Por ejemplo, si yo nada más quiero recortar, de hecho, esa herramienta yo la utilizo para hacer estos videos. Si yo nada más quiero recortar esta área, si no toda la pantalla utilizo esta herramienta y hago el recorte, lo copio y después lo pego, ya sea en PowerPoint, en Word o en donde yo lo quiera utilizar. Y pues también trae otras opciones, por ejemplo, para poder hacer, para poder rayar, para poder subrayar y para escribir en la imagen, ¿sí? Esto lo muestra este video. Este video no está tan largo, aproximadamente 3 minutos, ¿sí? Y ya con eso ustedes van a aprender a utilizar la herramienta de recortes que de por sí ya el sistema Windows la brinda. Pues también no puedo dejar de comentar que se puede utilizar la famosa tecla de imprimir pantalla. Esto lo trae las computadoras PC a través del teclado y también las lab, ¿sí? Algunas pueden variar. En algunas viene, por ejemplo, la palabra imprimir y luego pan, algo así. P, creo que es PNT, ¿sí? En otras viene en inglés, imprimir, screen print, pero más o menos para eso funciona. Lo que hace al momento de imprimirla, digo, perdón, de oprimir esa tecla, lo que hace es tomar todo lo que haya en el monitor, ¿sí? En la pantalla, todo. Por eso dice imprimir pantalla. Aparentemente no pasa nada, pero sí, esto se va a un lugar de la computadora de la memoria llamado portapapeles, ¿sí? Ahí está. Lo que hay que hacer es ir al archivo de Word y ponerle pegar porque ya está copiado y ya se va a insertar, ¿sí? Otra opción sería una combinación de teclas, que es la tecla Alt, oprime la tecla Alt y luego imprime, oprime la misma pantalla. Y lo que va a hacer, esto se utiliza para imprimir, para capturar la ventana activa. Al suponer que esta es una ventana activa, ya ven que ustedes pueden abrir una aplicación, pueden tener abierto el internet, pueden tener abierto el Word y el Excel o cualquier otra aplicación. Y tienen las ventanas más o menos así, como pequeñas, distribuidas en su pantalla. Y al suponer que están trabajando en esta ventana, al momento de oprimir esa combinación de teclas, lo que hace la computadora o el sistema es capturar la ventana activa, ¿sí? Entonces, pues ya tienen los recursos y es cuestión que ustedes lo vean, lo analicen y lo apliquen. Si fue de utilidad, te invito a que le des un like a este video, a que te suscribas a este canal si es que no lo estás, a que actives tu campana de notificaciones y que si tienes alguna duda o comentario al respecto, la puedes hacer.